Hoy vamos a hacer una ensalada de pasta con verduras y atún, con una vinagreta diferente a las que hemos venido haciendo. Vamos a usar el pasta fácil redondo. Es especial para pasta corta. Mire, como ustedes ven, aquí trae las medidas para cocinar la pasta. Hasta aquí debe ir la pasta y hasta aquí el agua. Esta es una porción, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Máximo hasta aquí debe ir el agua. Él tiene esta flechita que nos indica que debe ir hacia esta rejilla para cuando vamos a escurrir el agua. ¿Qué beneficios tiene esta pasta fácil? Que vamos a cocinar en el mismo recipiente, vamos a cocinar la pasta, la vamos a preparar y la vamos a servir. Miren qué bonito. Entonces, inicialmente vamos, tengo aquí la pasta corta, voy a hacer unas tres, cuatro, cuatro porciones. Miren, una, dos, tres y cuatro. Entonces debo llevarla. Debo llevar la pasta, vean. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Entonces llevo la pasta. Le colocamos agua hasta donde marca. Bueno, lo llevamos hasta donde da la marca del agua, hasta donde da la ondita y lo llevamos al microondas destapado por ocho minutos. Es muy importante que al principio ustedes empiecen a calcular el tiempo de su microondas porque cada microondas es diferente. Vamos a utilizar nuestro mini turbochef. Ya hemos hablado de él, es un espectáculo de producto. Hace doscientos ochenta y ocho cortes de cuchillo en quince segundos. Vamos a preparar un pimentón con cebolla caramelizada. Esto es una preparación que de verdad vale la pena tenerla. La podemos guardar en un en un frigo fechador o en un recipiente para refrigerar y la sofreímos que quede dorada. Eso le da un sabor muy especial a nuestras preparaciones y eso nos va a facilitar muchísimo el tiempo en la cocina. Mira, miren, miren la belleza. Si lo quieren que les quede más pequeñito, pues le hacen más veces. La diferencia es a cuando lo hacen en el eléctrico, es que en el eléctrico se deshidrata. Aquí no se va a deshidratar. Miren la belleza. Miren, miren ustedes cómo queda picadito como si lo hubiéramos picado a la mano. Vean. El pimentón y la cebolla sofreiendola hasta que quede doradita. Eso se llama caramelizar. Esto da un sabor muy especial a las preparaciones. Entonces, lo que hago es que yo, como tupperware nos permite, ya sea congelar este guiso o refrigerarlo, pues voy a tenerlo listo y en el momento en que voy a hacer una preparación, lo utilizo. Bueno, vean, ya está cocida la pasta en el microondas. Entonces, como les decía yo, miren, buscan la flechita, dirigirla hacia esta rejillita que es por donde vamos a escurrir la pasta. Miren. Yo recuerdo que sobre todo cuando eran espagueti y la mitad se iba por el grifo. Miren. Este es un producto. Vean, ya está la pasta lista. Vamos a reservar nuestra pasta y vamos a preparar nuestra salsa para la pasta. Aquí tengo perejil y cilantro previamente lavado que lo vamos a procesar en nuestro mini turbo chef. Como les decía, este es un verdadero ayudante en la cocina. Recuerden que siempre deben procesarlo horizontalmente, porque si lo hacen para arriba o para abajo, se va a mover la cuerdita y es el mal uso del producto. Miren, miren cómo queda. Si lo quieren más pequeñito, pues lo procesan más rápido. Listo. Entonces, le vertimos a nuestra salsa. Aquí ya tenía una taza de suero costeño. Pueden usar crema de leche, pueden usar mayonesa, lo que ustedes quieran. A mí me gusta el qué, el suero costeño, porque no tiene tanta grasa, pero igual ustedes pueden utilizar lo que les parezca. Miren, aquí vamos a mezclar nuestra salsa. Le vamos a poner un poquito de mostaza, perdón. Que da un sabor espectacular. Más o menos una cucharada, sal pimienta al gusto. Y yo tengo aquí la cebolla y el pimentón que frité previamente, que caramelicé para darle un sabor especial. Pues esta va a ser nuestra salsa. Para nuestra pasta. A ustedes miran, por si era como huele de rico esto. Este es un plato que es completo porque lleva verduras, lleva la proteína, el atún, le pueden colocar pollo en vez de atún. Bueno. Entonces ahora vamos, tengo en nuestro bote para refrigerar verduras que tenía previamente cocidas. Esto es lo que yo les digo. Que nuestros productos nos van a facilitar la vida. ¿Por qué? Porque yo ya tenía las verduras cocidas. Aquí tengo en mi potecillo, tengo aceitunas. Tenemos tomate fresco picado y el atún. Aquí hay dos latas de atún. Como les decía yo, en este mismo recipiente pueden, si no está muy lleno, ustedes pueden cocinar, escurrir y servir. Y ahora pasamos a verter la salsa. Y ya tenemos un almuerzo completo. Lo podemos servir con pan. Lo podemos servir con pan francés. Lo podemos servir para una merienda, para una visita que nos llega. Les podemos dar esto. Lo podemos preparar en un momento. Espero que disfruten esta receta. Para la próxima semana tendremos una u otras ensaladas. Este mes va a ser el mes de las ensaladas. Vamos a hacer ensaladas con pollo. Ensaladas diferentes para que podamos variar. Y diferentes vinagretas. No. 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 Gracias.